La tercera nota de nuestro anuario 2012 la presentamos desde el Museo de Bellas Artes Dr. Juan Ramón Vidal. Allá por el mes de mayo, junio, inauguraron una nueva sala y lo hacían de esta manera. Bueno, nos encontramos en el Museo de Bellas Artes, en la sala permanente, así denominamos nosotros a la sala dedicada al patrimonio del museo, denominada Adolfo Morse, en homenaje, y en particular, en este momento, en una sala totalmente remozada, refaccionada, con alta tecnología, así que creo yo que nos encontramos en la sala orgullo del Museo de Bellas Artes. Un color azul que transmite paz, además, en las paredes. Transmite paz, logra contraste, invita a una nueva visión del arte también, más allá de la pared blanca, acostumbrada la gente en los museos, pero no es solamente el color de la pared, también hay una gran iluminación que hace que las obras se luzcan, que hace que la pared todavía sea más importante. Una iluminación, yo creo que, de lo más moderno en la región. Si bien son halos spots, tal cual nosotros lo tenemos en la sala, pero con luz halógena. En este caso, la luz de LED nos permite que, si bien tiene la misma calidad que la luz halógena, nos permite que sea una luz fría, y podamos exponer obras, como las que tenemos del siglo XIX, con total tranquilidad, que no van a ser dañadas. ¿Autores de estas obras? La colección Félix Bunges cuenta con grandes firmas, como, por decir, quien más conoce a la gente ni bien ve la obra, Quinquela Martín, pero también tenemos obras como Aliche, Massa, mira un poquitito, Ramoneda, Fader, y un par de obras que no pertenecen a la colección Félix Bunges, pero que, cuyas firmas hacen que puedan estar, tengan que estar en esta sala, como es Raúl Soldi y Emilio Petoruti. ¿Algún horario en especial para poder visitarla? El horario de siempre del museo, que es de manera corrida, de 8 de la mañana a 20 horas.